¿Vale la pena comprar una Nintendo Switch en 2024? Ok, seguramente apenas tuviste un poco de dinero y viste alguna oferta, pero aún no sabes si vale o no la pena hacer un gasto de miles de pesos, así que vamos por partes. Pues hay que considerar varias cosas con una de las consolas de videojuegos más exitosas de la historia. Primero, veamos qué te ofrece esta portátil, que por un precio de unos $2,000 en su versión más barata y unos $4,500 con su pantalla OLED, puede, puede que sea la consola para ti. Después veremos las desventajas que tiene con respecto a las demás consolas de videojuegos, con un precio similar como es el caso de la Xbox Series S, así como los rumores de la Nintendo Switch 2 para 2024. Empecemos por lo básico. La Nintendo Switch salió hace 7 años, poco después de uno de los peores desastres de la compañía, la Nintendo Wii U. Esta consola le dio año tras año de pérdidas con más de 457 millones de dólares de caída anual. Con tan solo 5 años de vida llevó a la compañía números rojos, ser el que aprenta en los juegos a hacer un Elon Musk, comprar una compañía medianamente exitosa y dejar que caiga en caída libre. Sin embargo, Nintendo y Wata no eran Elon Musk y supieron cómo salir adelante, incluso sacrificando su propio sueldo con tal de no despedir a ninguna persona. Aún así, la Nintendo Switch presentaba varios retos, recuperar la confianza del público y convencer hasta a los propios desarrolladores que valía la pena hacer juegos para esta consola. Creo que queda claro que esto fue el evento canónico de Nintendo. Así que con todo en contra, la Nintendo Switch fue de 1031 juegos de la Wii U a más de 10.000 a fecha de este video, convirtiéndose en una de las consolas de videojuegos más vendidas en la historia y con mayor cantidad de títulos en su catálogo. Actualmente tiene algunos de los juegos mejores calificados de la historia como The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Metroid Prime Remastered, Super Mario Wonder y Super Smash Bros. Ultimate. Así que con más de 10.000 juegos en su catálogo, hay desde RPGs como Octopath Traveler, juegos de cartas como Voice of Card, hasta juegos de peleas como Mortal Kombat 1. Y que ya sé, ya sé que se ven el carajo, pero malditas ya lo puedes jugar ahí, ¿no? Así que la respuesta fácil sería comprarse una, ¿no? No, no, no. Bueno, aquí empiezan los problemas de comprar una Nintendo Switch en 2024. Actualmente puedes conseguirte una consola de videojuegos mucho más potente y poderosa por el mismo precio, la misma Xbox Series S, que te da al menos otros 5 años más de soporte, con la que podrás probar los juegos de última generación como Starfield, Cyberpunk 2067 y el tan anunciado Skull & Bones este mismo año. Y sin que se vea del culo. Además, tienes Xbox Game Pass, así que en vez de pagar 1.000 pesos por un juego de Mario, puedes solo pagar 100 pesitos y tener más de 400 juegos a tu disposición. Suena muy bien, ¿no? Desafortunadamente, si estabas pensando en comprarte una Nintendo Switch en 2024, es porque tú quieres jugar el maldito Mario Bros. del año, Mario Wonder, no los otros 400 juegos que no te importan. Así que, ¿por qué no mejor esperar a la Nintendo Switch 2? Se supone que va a salir o este año o el siguiente. ¿No acaso será tan potente que podrá competir con la PlayStation 5 y el Xbox Series X? ¿No es acaso entonces mejor opción ahora que la vida útil de la Switch está acabando? No, desafortunadamente, la verdad es un poco más compleja. Empecemos porque aún no sabemos si la Nintendo Switch 2 será retrocompatible o no. Ningún desarrollador de Nintendo ha dicho nada al respecto. Y es probable que no puedas jugar ese Mario Bros. del año que tanto deseas. Además, lo que sí sabemos es que esta nueva consola de videojuegos puede rondar los 400 dólares y sus juegos los 70 dólares. Así que incluso, incluso si pudieras jugar ese juego de Mario en Latinoamérica y siendo optimista, le serás unos 10 mil pesos. Y en el peor, peor de los casos, hasta 14 mil o 15 mil pesos como pasó con el Nintendo Switch en su día de lanzamiento. Maldita sea Nintendo. Mejora tu distribución de juegos en México. Pues, tomando todo esto en cuenta, puede, puede que, ¿sabes? Gastar unos 3 mil pesos para disfrutar ese Mario Wonder en un Nintendo Switch Lite sea una buena opción. Incluso, incluso si mañana mismo saliera Nintendo Switch 2, creo que vale la pena comprar la Nintendo Switch en 2024. No solo por su precio reducido, no solo por los juegos y todo su catálogo, sino porque es la consola de videojuegos más venida de la historia en la compañía. ¿Realmente creen que Nintendo va a tirar la basura a más de 140 millones de jugadores? Ni siquiera PlayStation hizo esto con la PlayStation 4, así que al menos le quedan unos 2 a 3 años de vida útil a esta consola de videojuegos. Así que, a pesar de que haya que jugar juegos que parece como si estuvieran con en un Nintendo 64, vale la pena. Puedes tener acceso a los juegos de esta generación con un bajo costo de entrada e incluso los juegos de Nintendo como Mario Wonder o Super Mario RPG tienen descuento directamente en la tienda de Nintendo. Vamos, todo esto sería imposible con los títulos de lanzamiento de la Nintendo Switch 2. Así que, al igual que cuando salga el iPhone 16 y baje el precio del iPhone 15 y finalmente puedes comprarte un iPhone 13, pues igual si sale la consola este año podrás finalmente comprarte una Nintendo Switch más barata que nunca. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. Espero que les haya gustado yo soy Yeri y sé que la temática es súper diferente pero quiero darles algo especial y si todo sale bien podremos tener este y otro video muy buenos próximamente. Recuerden que estamos casi todos los días en Twitch haciendo streams de videojuegos hablando de cosas y ayudando cada que se pueda y próximamente vamos a tener nuestro podcast renovado. Les quiero mucho tengan muy bonita semana son increíbles y no dejen de brillar mis hermosísimas nutrias. Les quiero. Chao. 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 Gracias.